El Ministerio de Mujeres con Cimiente de Unción, Génesis 3.15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres, a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios. Al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con Cimiente de Unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128. La programación de la familia hispana. La programación de la familia hispana. La programación de la familia hispana. Shalom para todas, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Vamos a entrar en este tiempo de Mujeres con Cimiente de Unción. Así que le pido por favor que usted tenga allí a la mano papel, lápiz, un espíritu enseñable. Y vamos a iniciar con el tema para hoy. El tema para hoy es, tu tiempo de devoción será tu cerco de protección. ¿Usted lo ha pensado así? Tu tiempo de devoción, repítalo conmigo allí donde usted está, tú, dígalo en primera persona. Mi tiempo de devoción será mi cerco de protección. Y hoy vamos a descubrir las estrategias del adversario para robar este tiempo. Y cómo tú y yo, como Mujeres con Cimiente de Unción, lo vamos a detener. ¿Amén? Así que vamos a entrar en materia más. Vamos a ir a la palabra. Prepare allí su Biblia. Todo téngalo allí a la mano. Y vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Jeremías. Y voy a pedirle que usted, allí en pantalla van a estar las imágenes del texto, pero búsquelo allí en su Biblia. Abra su Biblia, por favor. Y vamos a ver el panorama general. ¿Cómo así que empezamos viendo una casa destruida, una casa en ruinas? ¿Qué significa esto? ¿Por qué la casa está en ruinas? ¿Por qué la casa está destruida? ¿Por qué mi vida espiritual está de esta forma? Entonces vamos a ir allí a Jeremías. Y vamos a ver el panorama general. Dice la escritura. Vamos a leer a partir del verso 5. Y dice así. Anunciad a Judá y proclamad en Jerusalén, y decid. Tocad trompeta en la tierra. Pregonad juntaos, y decid. Reunidos, y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion. Huid, y no os detengáis. Porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de las naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades, tu hogar quedará asolado y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Yahweh no se ha apartado de vosotros. En aquel día, dice Yahweh, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Yo creo que a medida que estemos leyendo este texto, usted vaya identificando algunas características. Aquí estamos viendo unas primeras. Dice que, ¿quién subió de la espesura? Dice el león. Y el destructor, o el destruidor de las naciones viene en marcha. Pero más adelante dice, ¿qué va a pasar? Dice, y desfallecerá el corazón. Vamos al verso 10. Y dice, y dije, ¡ay, ay, Yahweh Adonai! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, ¡paz tendréis! Pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá en este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para ventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré mis juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo! Verso 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Verso 21. Perdón, 16. Decida las naciones, ¡eh aquí se hace oír sobre Jerusalén! Guardas vienen de la tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas del campo estuvieron alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahweh. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta ha oído, ¡oh alma mía, pregón de guerra! Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, y he de oír sonido de shofar, sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. Porque así ha dicho Yahweh, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo, y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, y subieron a peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ella moradora alguno. Verso 30 Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano tenga lanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sion, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡Ay, ahora de mí! Que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Amén. ¿Qué encontramos en este texto? Resulta que aquí les está diciendo que estamos hablando del panorama general. Y el panorama general nos está diciendo que Israel está apartado del Eterno. Y él les está diciendo, ¡Vuelvas en ambiente, Shuvá! ¡Arrepiéntase! Porque va a venir varias cosas sobre su vida. Y así es como cuando el adversario se prepara para destruirnos. Él concreta la cita, él prepara las herramientas, él tiene todo listo para destruir nuestra vida espiritual, para destruir nuestra casa y nuestra moral. Y yo quiero que ustedes vean de ese panorama general las estrategias que en este texto nos narra la escritura que el enemigo usó. Y una de ellas es dejar tu tierra en desolación. Él dice, voy a dejar tu tierra en desolación. Voy a hacer que tu corazón desfallezca. Y yo quiero que usted a medida que vaya viendo estos ítems, estas estrategias, usted diga, quizás yo he estado así. Mi tierra está en desolación. Quizás mi corazón ha desfallecido por un momento. Dice que vienen vientos de juicio. Y decía que esos vientos no venían a limpiar ni venían a normalizar el entorno, sino dice que vendría un viento vehemente, fuerte, viento de juicio. Y a veces uno dice, pero ¿por qué las circunstancias están así? Como que yo no entiendo, como que todo está en caos. ¿Qué va a pasar? Que él quiere entregarnos al despojo. Él quiere que todo lo que tú y yo hemos construido en nuestra vida espiritual. Él quiere despojarnos de todo lo que el Eterno nos ha entregado. Viene a traer calamidad. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una situación adversa o de calamidad y nosotros decimos, Padre Santo, ¿esto viene de ti? Ya vamos a verlo. A destruir nuestras tiendas y nuestras moradas, nuestros hogares. Miren que cuando Jeremías está hablando al pueblo, les dice, va a levantarse el león. Recuerdan que estamos hablando que el que se viste de león dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Allí está el león. Y dice que él se va a levantar y va a subir a destruir. Él tiene un plan. El plan del adversario es destruirnos. Pero sigue hablándonos la escritura y nos va diciendo ¿a qué viene? ¿Recuerdan que decía el verso que él va a quitar nuestra luz? Va a venir, dice, y no hay en ellos luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? La luz de Mashiach. Viene a quitar tu luz. Él tiene un plan perfecto. Va a venir a convertir nuestros campos verdes en desierto. Cuando nos toca la economía, ¿no? El adversario está listo en todo. Él dice, yo tengo listo mi plan. Va a colocar en nosotros un espíritu de abandono. ¿Recuerdan cuando vimos la primera imagen y nos enfrentábamos a esa casa destruida? Y nosotros vamos a decir, ¿pero qué pasó? Y allí es donde nuestro corazón dice, pero, si yo estoy con Adonai, ¿por qué está pasando esto? ¿Será que Adonai ya no me escucha? ¿Será que él se apartó de mí? ¿Por qué estoy viviendo esta angustia? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Dice que también va a venir y va a traer amargura. Dice también que nos vamos a sentir menospreciadas cuando esto, todo esto ocurra. Angustia y preocupación. Si usted viera su vida espiritual como la primera imagen que encontramos, ¿usted qué diría? Y acá me gusta mucho cuando dice verso 30 y tú destruida, ¿qué harás? Cuando nosotros nos encontramos en una posición así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre que vamos a hacer? ¿Y hay algo más? Quizás usted dice yo no estoy, yo, gracias Adonai, yo no tengo amargura, mis tiendas no han sido destruidas, gracias Adonai, yo estoy reverdeciendo, mis campos están adornados, todo está en chalón, todo está en tranquilidad, pero hay una palabra que la encontramos en Lucas capítulo 21 verso 34 y dice así, Estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día, ¿cuál día? El día de la venida de Mashiach, súbitamente, perdón, y aquel día venga súbitamente sobre nosotros como las y entonces me fui a buscar qué es la palabra disipar y la palabra disipar viene del Estrón 2897 y nos dice qué es entrar en libertinaje, en borrachera y si lo vemos un poquito más al detalle vamos a encontrar que nos dice la palabra disipar fue usada para describir una acción de dispersar de alejar a las personas de Adonai y de sus caminos usted dirá pastora yo me encuentro bien yo estoy fielmente buscando el rostro de Adonai pero aquí dice que a veces la disipación hace que nosotros nos apartemos de Adonai de sus mandamientos y perdamos la visión clara que él tiene y tendemos a que alejarnos de Adonai y a seguir nuestros propios caminos a cuántas nos ha pasado eso aún estando en Torah no yo yo creo que yo puedo manejar esto sola yo creo que esto yo lo sé hacer bien y pues yo toda la vida me he preparado para este momento para este día y para esta hora y yo sé hacerlo muy bien y dejamos al Eterno a un lado y yo lo resumiría diciendo porque disipar tiene varios varias definiciones que es todo aquello que estropea nuestra relación con el Padre ¿qué cosas has permitido en tu vida que hacen que tu relación con el Padre se haya estropeado? ¿qué cosas? entonces pensemos retomemos un poquito recapitulemos lo que hemos hablado y pensemos ¿cuántas de nosotras nos hemos sentido destruidas? ¿cuántas de nosotras estamos pasando por un tiempo de luto? ¿saben que esa era una de las áreas donde cuando preparaba la enseñanza el Padre me hablaba mucho algunas de nosotras pasamos por un tiempo de luto y lo voy a hablar así vivencial falleció alguien de tu casa de tu familia un ser querido y eso te marcó la vida y eso ha hecho que tu vida espiritual esté como la primera imagen en ruinas eso ha hecho que tu relación con el Padre se quiebre se estropee ¿cuántas de nosotras por cualquier situación hemos sentido que nuestra alma desfallece? ¿cuántas nos hemos ocupado en cuánto asunto tenemos? voy a decirlo en nuestro estudio nuestro trabajo nuestras obligaciones diarias en la tecnología en las redes sociales que nos roban muchísimo tiempo y olvidamos que el eterno es el que merece nuestro mejor tiempo pero nosotras estamos en esa condición estamos como decía el versículo 30 destruidas y ahí nos hacen una pregunta y cuando tú estés destruida ¿qué vas a hacer? cuando estés devastada ¿a quién vas a acudir? y el eterno o Jeremías la voz del eterno a través de la vida de Jeremías del profeta le dice aunque te vistas de grana aunque te adornes con atavios de oro aunque te agrandes con pintura aunque te engalanes te menospreciarán tus amantes y buscarán tu vida vas a ir a buscar tus amantes y tú me dirás pero pastora ¿por qué me dice todo esto? resulta que hasta ahora estamos entrando en el panorama general estamos estudiando cómo está la vida espiritual de las mujeres de Israel casa integral de las mujeres con cimiento de unción de tú que estás allí escuchando ¿cómo está tu vida espiritual? ¿todo este panorama hace que podamos evaluarnos en algún aspecto? y vamos a ver vamos a vernos aquí ¿cómo es una mujer destruida? ¿cómo te verías? ¿cómo nos veríamos? y tú desesperada atribulada amargada todas las cualidades que acabamos de encontrar tu corazón desfallece tu economía está mal y tú dices ¿qué voy a hacer? estoy devastada estoy destruida ¿qué voy a hacer? y ahora sí vamos a entrar en el tema váyase al libro de Job capítulo 1 y vamos a entrar en materia porque muchas veces amadas cuando estamos en una situación así cualquiera de las anteriores diga cualquier parecido con la realidad diga es pura coincidencia será sólo coincidencia lo que hoy vamos a hablar vamos a ver la vida de Job y yo quiero que usted se detenga vamos primero a leer el texto que va a ser el texto central de esta enseñanza y nos vamos a detener al capítulo 1 de Job y vamos a ver ciertas cosas pero vamos a leer primero el verso 5 dice y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía Job todos los días ¿qué detalles nos describe este versículo? ¿qué hacía Job? ¿qué hacía Job con su casa? ¿qué hacía Job con su vida? ¿qué hacía? dice que sus hijos y ahorita lo vamos a leer después de entrar en unos tiempos que ellos tenían de compartir como familia póngale usted un banquete una cena un cumpleaños una celebración especial en familia él hacía algo muy importante Job purificaba a sus hijos y se levantaba muy de madrugada a presentar ofrenda ¿y sabe qué pensaba Job? yo no sé si usted piensa así será quizás mis hijos hayan pecado quizás mi casa esté en pecado quizás yo esté en pecado quizás haya hecho algo desagradable delante del eterno y cada cuánto lo hacía Job dice la escritura todos los días él no dejaba un día sin hacer eso y la escritura lo narra y lo dice tan puntualmente tan literal porque es importante porque a veces uno dice sí yo sé cómo está mi casa yo sé que mis hijos están en pecado yo sé que yo no he sido muy diligente yo sé que me aparta del eterno sí sé que estoy en amarguras y conocemos la condición pero seguimos en la misma condición tranquilas sin embargo Job entendía ciertos principios y vamos a hablar y vamos a a irnos y vamos a tomar bloques de este capítulo y vamos a entender qué pasó con Job dice la escritura Job capítulo 1 y vamos a irnos desde el verso 1 dice las calamidades de Job hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job quiero que usted preste mucha atención dice y era este hombre perfecto temeroso de Adonai recto y apartado del mal ¿cómo era Job? recto perfecto temeroso y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas y su hacienda era de siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de huelles quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos presten mucha atención y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día pareciera que se turnaban ¿no? y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos verso cinco que ya lo leímos dice y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite Job enviaba y los purificaba y madrugaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el ojín en sus corazones de esta manera hacía todos los días dice y un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos del ojín entre los cuales vino también a Satán el destructor del que estábamos hablando hace un momento el que estábamos mencionando que sube de las espesuras como un león y dice la escritura y dijo Yahweh a Hasatán y él le habló a quien preste mucha atención ¿de dónde vienes? y respondiendo Hasatán dijo a Yahweh de rodear la tierra y de andar por ella y Yahweh le dijo a Hasatán ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Adonai y apartado del mal? mire cómo es el padre él nos conoce perfectamente usted se da cuenta que él describe las características de Job tal cual como lo dice el verso 1 lo dice el verso 8 él sabía quién era su hijo él sabe quién eres tú él sabe qué cualidades tienes pero también sabe que hay alguien que nos asedia y él fue el que le presentó Yahweh presentó la vida de su siervo Job al adversario y miren cómo lo presenta y entonces él le respondió a Satán y le dijo a Yahweh ¿acaso teme Job al ojín de balde? ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa? presten mucha atención a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia pero mire lo que dice el Eterno dijo Yahweh a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió el adversario delante de Yahweh y miren lo que viene acá y usted yo quiero que usted relacione esto con lo que leímos en el libro de Jeremías y llegó el día ¿cuál día? el día de la calamidad miren cómo empieza cuando los hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano y primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo juego de lojín cayó desde los cielos y quemó las ovejas hacia los criados y consumió solamente escapé yo para darte la noticia verso 17 todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que estaba hablando vino otro vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia tremendo relato cómo se levantó el adversario saben que cuando el adversario quiere tocar a un hijo del eterno tiene que pedirle permiso pero a mí algo que me impacta de esta historia es que el eterno sabía quién era Job la escritura nos narra de una manera especial la vida de Job diciendo primero que era un varón recto que era perfecto que era temeroso de Adonai ciertamente era un hombre apartado no está diciendo que era un hombre que no tuviera pecado pero está diciendo que en su devoción y en su amor al padre era intachable era perfecto y nos narra que tenía una familia numerosa en la época antigua una familia numerosa no solamente daba una impresión de riqueza de estatus sino que decían ese hombre tiene bastante este varón con todo lo que tenía honraba al Etero y Job todos los días tenía un momento especial un momento único un momento de devoción un momento que no lo cambiaba por nada la escritura nos menciona que él llegaba al momento todos los días enviaba a sus hijos los santificaba él se levantaba muy de mañana y ofrecía ofrenda al holocausto y que hacía preparaba esa esa atmósfera para su padre para su Eterno yo me pregunto nosotras hacemos eso dentro de la cotidianidad de nuestras vidas nosotras somos de las que preparamos morada preparamos nuestro cerco nuestro cuidado nuestra protección para nuestra familia Job sabía claramente y él pensaba quizás mis hijos quizás haya algo que no sea grato delante del padre y yo necesito arreglar este es mi momento para ponerme a cuentas con el Eterno este es mi momento y yo no lo puedo desaprovechar el adversario se presenta y él viene con una idea concreta y es destruir arrasar derribar poner en ruinas todo lo que hemos construido acusarnos señalarnos decir pero Job no te va no va a servir de balde o sea todo lo que tú le has dado pero si tú le tocares si tú le quitares la bendición entonces míralo a ver cómo él actuaría no les leí los últimos versos de este capítulo porque ese es el cierre pero cuando viene la de atacarnos ¿cuál es la reacción de nosotros? ¿cuál es la reacción cuando el adversario viene a señalarnos a juzgarnos a decir voy a traer sobre tu día amargura voy a traer desolación voy a traer calamidad ¿será que nosotras nos quedamos en esa posición de Job voy a levantar altar voy a levantar cerco no importa que hayan hecho pero yo estoy aquí fiel con mi padre o será que en esos momentos de dificultad nosotros damos la espalda al eterno y nos olvidamos de él ¿a cuántas les ha pasado? ¿a cuántas les está pasando? que algo que pasó que algo que sucedió en tu vida en nuestra vida ha hecho que nos separemos del eterno y miren que la escritura nos narra que aparecieron tres factores tres situaciones tres enemigos los sabeos los caldeos y otros factores externos y vamos a ver quiénes eran ellos Job fue sometido a una larga lista de tragedias usted ve que eso es una tras otra y sólo escapé yo para contártelo y luego venía la otra situación y sólo escapé yo para contártelo y sólo escapé yo para contártelo eso es lo que sucede cuando nosotros estamos siendo probados siendo sacudidos dice la escritura vamos a saber un poquito quiénes eran los sabeos los sabeos eran de Arabia del Sur descendientes de Sem un pueblo de elevada estatura también lo encontramos mencionado en el libro de Isaías capítulo 45 verso 14 y el eterno les decía si dice Yahweh el trabajo de Egipto las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura dicen que ellos se dedicaban a saquear y a robar que robaban bueyes y asnos que le hicieron a Job le robaron en ese momento le robaron sus bueyes y sus asnos y usted lo ve ahí en el verso 14 y luego que vino y sucedió que luego vinieron los caldeos y ustedes saben quiénes son los caldeos eran del este de la tierra de Abraham dice en la Biblia toma mención de ellos en Isaías 23 13 y dice aquí la tierra de los caldeos este pueblo no existía y Asiria lo designó para ser los moradores del desierto ellos levantaron sus torres en sitios y despojaban los palacios y los convertían en ruinas esos eran los sabeos esa identidad no dice Abacú 1.6 porque aquí yo levanto a los caldeos pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas ¿qué hacían ellos? los caldeos eran ladrones saqueadores y asesinos wow frente a qué panorama se enfrentó pero también más adelante y si usted recuerda no leíamos en el libro de Jeremías y también hay un texto en la escritura que dice y hubo un viento recio pero ahí no estaba Adonai a veces hay circunstancias factores externos que ocurren y aquí nos habla la escritura que había ellos dijeron fuego del ojín vino y el otro le dijo viento del desierto vino y qué pasó el fuego quemó los los que leamos entre tanto estaba ya el verso 18 mentiras verso 17 todavía estaba él hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones se remetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada entre tanto que éste hablaba vino otro y dijo tus hijos e hijas estaban comiendo y viviendo y vino de la casa de tu hermano un gran viento desde el desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron qué trajo muerte muerte destrucción fuegos vientos aquí estamos hablando de agentes externos cambios climáticos situaciones externas pérdidas financieras esas son algunas de las estrategias que el enemigo planeó hacer para destruir a Job pero usted sabe qué fue lo que él primero hizo qué fue lo primero que le robó o cuál fue la razón de ese ataque a Job porque si él quería atacar a Job no le puso primero la enfermedad en su cuerpo ¿sabe con qué lo atacó primero? lo atacó robándole su ganado sus ovejas sus animales ¿por qué? porque Job ¿qué hacía todos los días? preparaba al altar de sacrificio de holocausto de ofrenda para Adonai el enemigo va a robar lo que tú tienes para poder ofrecer ese sacrificio diario para Adonai oh ¿cómo así pastora? ¿cuántas dicen yo adoraba yo tenía un tiempo donde yo exaltaba a mi rey con todo mi corazón con toda mi alma ¿y qué pasó con ese tiempo? no, no sé como que la fuerza se me fue ya no tengo ese deseo se me perdió el interés algo pasó te lo robó el adversario porque él no va a tocar tu casa antes de que toque tu lugar de relación con Adonai el enemigo no puede tocar lo que está cercado cuando tú estás en intimidad cuando tú estás en oración cuando tú estás levantando vallado que era lo que hacía verso 5 del capítulo 1 de Job dice que él se levantaba todos los días y él preparaba ofrenda él santificaba su casa él hacía sacrificio porque sí o porque no pero él lo hacía porque él sabía que ese era el cerco de protección de su vida y de su familia porque el enemigo le roba las ovejas el ganado porque él quería robarle ese tiempo de devoción con el eterno ahora yo quiero preguntarles a ustedes ¿qué ha robado el enemigo a tu vida que te ha quitado de tu adoración de tu tiempo de intimidad con el Padre que ha hecho que tú te ocupes te olvides y lo dejes allí ¿cuál es el tema del día de hoy? tu tiempo de devoción mi tiempo de devoción será mi cerco de protección porque el adversario atacó a Job y nos ataca y nos hace frente a nosotras porque ese tiempo está en ruinas porque nuestra vida espiritual está en ruinas porque nuestro tiempo de devoción está los factores externos que se presentan que a veces decimos pero ¿dónde está el eterno? si yo soy un hijo o una hija de Adonai ¿por qué está pasando esto sobre mi casa? ¿por qué viene esta calamidad sobre mi casa? pero Job tuvo que pasar todas estas adversidades y hubo algo que él toma como referencia y dice a pesar de todo esto yo levanto cerco sin embargo el adversario estaba listo para decirle no lo voy a permitir y ¿sabes cómo no lo quería permitir? iba a robar lo más importante sabía que si le tocaba la vida a Job él se iba a desanimar pero iba a seguir en su posición espiritual guardando ese tiempo con convicción en oración en intimidad y teniendo ese cerco alrededor de su casa alrededor de su vida alrededor de su familia pero si le quitaba todo lo que él tenía y todo lo que él requería para presentar ese tiempo como dice la escritura en romanos presentarnos como un sacrificio vivo santo y agradable delante de Adonai él perdería todo ¿por qué? porque ese cerco de protección estaría derribado destruido entonces el adversario no solamente va a atacar las cosas externas no solamente nos va a atacar con las circunstancias adversas que va a colocar al frente de nosotros él lo que quiere él lo que más está interesado es en robar ese tiempo que tú y yo tenemos de devoción con el Padre porque si nosotras estamos allí en intimidad de rodillas doblegadas delante del Eterno esa será la victoria más grande nosotros no tendremos nada que ir a hacer no tendremos que ir a edificar el cerco porque habrá un cerco de ángeles de arcángeles de querubines de serafines alrededor de nuestra casa qué difícil es eso amadas porque hablaba que la palabra disipar es de las cosas que más en este tiempo nos ataca porque yo creo que si bien hemos pasado por situaciones adversas cada una de nosotras aquí ha podido compartir algo en su testimonio de vida una situación que te marcó una enfermedad la muerte de un ser querido todo lo que puedas haber pasado no es una excusa para no buscar el rostro de Adonai pero el adversario te quiere hacer creer lo contrario ¿por qué? porque si él nos muestra una imagen del eterno incorrecta nosotros vamos a perder ese tiempo esencial para nuestra vida entonces ¿de qué nos sirve tener todo justo preparado y ordenado si llegan estos saqueadores ladrones a robar lo mejor que tenemos que es nuestro tiempo con el eterno entonces vamos a ir a ver cómo actó Job será que Job atodándole la espalda a Adonai o Job se mantuvo en su posición y mire esta imagen el adversario le quitó a Job todo lo necesario para preparar morada para elevar sacrificio de oración para tener su tiempo de devoción él lo atacó con lo más importante diga con la esencia le quitó sus ovejas le quitó su familia le quitó su riqueza le quitó absolutamente todo le quitó diga conmigo los motivos para adorar le quitó todo y qué haríamos nosotras recuerda la imagen que veíamos hace un momento donde está esa mujer con sus manos en la cabeza diciendo y qué harás tú verso 30 de Jeremías capítulo 4 y qué harás tú destruida qué haremos nosotras cuál va a ser nuestra posición y yo quiero que vaya conmigo a el libro de Job y vamos a ver verso 20 al 22 mire lo que hizo Job mire cómo actuó Job ya sin hijos ya habiéndolo perdido todo y yo quiero que usted recuerde porque yo sé que esta historia no es ajena a nosotras cómo inclusive cuando todos estos hechos pasan la esposa de Job le dice maldice a tu Dios qué haces qué haces siendo fiel qué haces allí en intimidad no ves cómo está tu casa no ves cómo están tus hijos no ves cómo está tu esposo no ves tu economía esos son los argumentos las estrategias que el adversario está usando pero mira la respuesta de Job verso 20 entonces Job se levantó rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró y adoró usted me va a decir ay es que Job como era más espiritual porque ese es un concepto errado que tenemos él no le dolió sí le dolió a más dice que él se levantó rasgó su manto rasuró su cabeza y se postró significa dolor significa duelo no está diciendo que no le dolió él tuvo que pasar esa situación y la vivió en carne propia pero hubo algo mayor dice se postró en tierra y adoró ni siquiera que le hubiese quitado todo fue suficiente para que Job dejara de adorar fue suficiente para que Job dejara su lugar de intimidad la adoración de Job no mengó por el contrario se elevó a un mayor nivel como lo vas a ver dice y dijo y dijo Job mira esta declaración tan poderosa dice y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Yahweh ¿Usted sabe qué fue eso para el adversario que había planificado estas estrategias tan contundentes para destruir su vida? ¿Usted sabe esa respuesta que hizo en el reino espiritual cómo se conmovieron los cielos cuando él escuchó lo que Job dijo pese a todo lo que le estaba pasando no dice qué pasó un día ni qué pasó dos días dice que calamidad tras calamidad sucedió pero aún con todo eso Job dijo Adonai Dios Adonai Quito bendito sea el nombre de mi rey yo sigo adorando a mi rey pase lo que pase suceda lo que suceda mi lugar de devoción será mi mejor momento con mi rey ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que degustaron de la gloria de Adonai y que por los motivos que mencionamos anteriormente durante todo el trayecto de la lectura del libro de Jeremías se han apartado y han dicho yo ya no quiero nada con el eterno ¿Tú conoces a alguien así? Quizás en casa quizás alguien que dijo yo ya no quiero saber nada más del eterno yo no quiero saber nada más estoy cansado estoy devastado por eso la imagen ¿Qué vas a hacer cuando estés así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a adorar? Hay una canción que dice que Job eligió adorar y él decía yo voy a adorar con todo y lo que venga yo voy a adorar primero está mi rey él sabía el adversario ha trazado un plan para destruirnos y tenemos que estar seguros de que es así pero también tenemos que estar seguros de cuál es esa forma en que el Padre nos ve ¿Usted cree que Adonai no sabía todo lo que el adversario le iba a propicionar a Job todo lo que le iba a colocar en el camino? Él lo sabía lo sabía muy bien por eso él dijo y él lo presentó ¿No conoces a mi siervo Job? Hombre recto perfecto que apartado del mal temeroso de Adonai ¿No lo conoces? Él no es cualquiera y así Adonai nos presenta a nosotras ¿No conoces a mis hijas con mujeres con cimiento y unción? ¿No las conoces? Míralas ahí firmes fieles obedientes él sabe quiénes somos nosotros nosotros tenemos algo que debemos empezar a a trabajar a más y es no olvidar el concepto que el eterno tiene en nosotras Job lo tenía muy claro y Job no cedió ni por un segundo a lo que hizo el adversario ahora yo quiero que usted vea el ejemplo de ejemplos ¿Qué hizo Yeshúa en el momento de mayor adversidad en el momento en que él tenía que entregarse por completo? y vaya por favor ahí al libro de Lucas capítulo 22 verso 39 al 46 y usted va a encontrar un tesoro aquí porque mismo Yeshúa nos enseña cómo lo debemos hacer dice la escritura Yeshúa salió conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron cuando llegó a ese lugar Yeshúa les dijo oren para que no caigan en tentación luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y ¿qué? oró y decía padre padre yo no sé cómo le clama al eterno cuando está en un momento de aflicción padre si quieres haz que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo lleno de angustia oraba con mayor intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando Yeshua se levantó después de orar fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo y les dijo ¿por qué duermen? levanten y oren para que no caigan en tentación eso era lo que Yeshua nos enseñó miremos más adelante antes de entrar en el plan de acción vamos a entender algo Yeshua en el tiempo de mayor aflicción dice que aunque él sabía lo que venía que era su muerte y era fácil ¿no le dolió? que a veces nosotros pensamos que es así sí le dolió sí lo sufrió lo vivió en carne propia pero con todo y eso clamó dice que él se postró que le decía padre y dice estaba feliz ¿no? dice el verso 44 lleno de angustia lleno de dolor lleno de aflicción lleno de la situación que tú puedas estar pasando lleno de pero con todo y eso oró con mayor intensidad usted conoce qué está pasando con el pueblo musulmán el pueblo musulmán es un pueblo que para todas sus actividades para orar a su Dios un Dios que no es el Dios verdadero un Dios que ellos han creído que está por encima de Adonai nuestro elogín y saben cómo son ellos de disciplinados amadas tres veces al día paran toda actividad y se postran delante de su Dios y lo adoran tres veces al día y a nosotros nos han enseñado tres veces al día la oración del Arbi del Shajarid del Mija el Shema pero nosotros hemos vuelto a nuestra vida información no sabemos las cosas la pregunta es las hacemos las practicamos dónde está tu tiempo de devoción con el Padre dónde está tu tiempo y tu cerco estás levantando cerco de protección o tu cerco de protección está en ruinas cómo estás ¿saben? nosotros nos hemos vuelto muy lapsos en la palabra en el primer momento en que tú y yo volvimos a Adonai a Yeshua no voy a hablar de niveles pero usted sabe en qué momento usted tuvo ese encuentro con su Padre Celestial y en ese momento usted se determinó a vivir a consagrarse a él a vivir para él y decía yo y mi casa serviremos a Adonai y lo tenía claro y hoy a la vuelta de unos años ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿estamos livianos? ¿estamos lapsos? ¿no tenemos tiempo? ¿se ha estropeado nuestra relación con el Eterno? pues yo te quiero decir ese es el mejor momento Job no perdió ese mejor momento no permitió que nada lo estropeara no permitió que con todos y esos enemigos que tenía al frente le robaran ese tiempo de intimidad ese tiempo de relación veamos un plan de acción ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ya sé que mi vida espiritual mi intimidad mi relación está en esta situación pero ahí ya acabó todo no hay esperanza bendito el Eterno porque a pesar de que nosotros nos equivocamos hay esperanza y yo quiero que usted se concentre en esta parte plan de acción ¿para cuándo pastora? en tres meses ¿cuánto quieres estar sin cerco? tú determinas cuánto tiempo vas a estar sin protección cuánto tiempo tus hijos van a estar sin protección cuánto tiempo tu esposo va a estar sin protección pero aquí te voy a dar algunas herramientas plan de acción y dice es ahora si tú vienes caminando de esa forma con Adonai haz un alto y di este es mi momento es ahora y vamos a hablar de seis pasos para cambiar y volver dijo la pastora Azucena podemos volver a reconstruir las ruinas nos enseñan que podemos volver a reconstruir entonces reconstruyanos primero paso uno ¿qué hacía Job cuando decía quizás mis hijos hayan pecado quizás hayan hecho lo malo delante de Adonai se anticipaba a la situación amadas Job se anticipó a la situación él no él no esperaba que sus hijos llegaran y le dijeran padre nos hemos embriagado padre hemos fornicado padre estuve de parranda no él él se anticipaba tú y yo como mujeres con simientes de unción debemos anticiparnos ante cualquier situación anticipate escríbelo allí primer punto me voy me debo anticipar no esperes que las cosas te tomen por sorpresa anticipate paso número dos necesito levantar morada ¿cada cuánto lo hacía Job que dice la escritura verso 5 diariamente que sea un compromiso amadas diariamente voy a levantar morada para Adonai diariamente para ello requiero diligencia y disciplina la disciplina y la diligencia es algo que nosotras no podemos perder si tú te has cansado si tú te has desanimado si tú te has debilitado algo que hemos aprendido aquí como mujeres es toma otra de la mano y anímala yo no sé a quién tienes cerca yo no sé a quién has visto menguar en la emuna a quién no has visto congregarse en los últimos días a quién lo ves extraviado a quién lo has visto de pronto en otra cosa dile ven necesitamos volver necesitamos estar en este tiempo cercanos diligencia y disciplina yo necesito levantar morada diariamente paso 3 recuerda que Yahweh te tiene en alta estima si no fuese así amadas él no hubiera permitido que el adversario le hiciese frente a Job pero él sabía quién era su hijo y él sabe quién eres tú y él sabe quién soy yo y precisamente por cuanto sabe quiénes somos así también sabe a qué nos podemos enfrentar pero la escritura dice que el eterno no nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio y también dice que él no nos ha dado armas terrenales sino armas espirituales y tú y yo sabemos cómo pelear las batallas entonces vuelve a ese tiempo de intimidad paso 4 no subestimes al enemigo no subestimes al enemigo él está como león rugiente buscando a quién de orar entonces a veces somos un poquito dice mi mi esposo el pastor johnny dice faltos de empatía eso le está pasando a mi vecino a mi vecina a mi hermano pero eso no me va a pasar a mí no lo subestimes no subestimes la situación que está pasando el otro porque puede que pases por una situación así semejante o más complicada pero tienes las armas para destruir al adversario paso 5 ustedes están allí digamos ante cualquier circunstancia debo tener presente adorar pase lo que pase suceda lo que suceda debo tener presente que debo adorar y paso 6 y ese quiero que usted lo lea conmigo está en lucas capítulo 18 versos del 1 al 8 mira lo que dice la escritura lucas capítulo 18 verso del 1 al 8 dice también le refirió yeshua una alegoría sobre la necesidad que debe ser una necesidad de hacerte fila de hacer oración siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía el ojín ni trataba con respeto a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario que quiere despojarme injustamente y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo el ojín ni tengo respeto al hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré lo que dicen las ordenanzas no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el adón escucha lo que dijo el juez injusto y acaso el ojín no hará como está determinado en la Torah a sus escogidos que claman a él cuando día y noche se tardará Adonai en responderles les digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo de David hallará hombres fieles en la tierra hallará en la tierra el eterno que dice el padre se tardará me tardaré yo en responderte ¿por qué entonces hemos descuidado ese lugar secreto? ¿por qué entonces hemos descuidado ese lugar de intimidad? allí allí en el lugar secreto dice cierra tu puerta y cerrada tu puerta ahora tu padre que te ve en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público cuando nosotros estamos diligentemente en intimidad con el padre él nos dará respuesta dice la escritura que si nosotros lo buscamos lo vamos a hallar pero saben que es lo mejor amadas lo más hermoso no es solamente buscarle lo más hermoso es hallarle lo más hermoso es cuando tú oras al padre y tú le clamas si has orado por días por meses o por años porque no sé cuánto ha tardado esa oración que tú has hecho pero hay una respuesta cuando hallamos al padre cuando él dice aquí estoy aquí está tu respuesta y tú puedes ver palpablemente lo que él te dijo que iba a hacer entonces tú dices vale la pena vale la pena ese tiempo de intimidad vale la pena es el mejor tiempo yo no sé a qué le vas a reducir tiempo en tu vida yo no sé qué le vas a quitar dentro de tu itinerario pero no te vas a permitir robarle el tiempo a donai que le corresponde porque es el mejor tiempo yo quiero que ustedes vean esta imagen y ya vamos terminando amadas una mujer que levanta cerco de protección una mujer que no retrocede una mujer que está dispuesta a buscar el rostro de donai tres veces al día y esta imagen me recuerda bíblicamente salomón supo que él debería hervir morada para el eterno él preparó el miscán para adorar a donai pero daniel tuvo dos sucesos donde él pudo ver la gloria de donai en tiempos de oración cuántas veces oraba daniel tres veces al día y por eso fue llevado preso pero también fue pasado por fue llevado al foso de los leones a causa de eso pero también fue pasado por el horno de fuego y en ambas situaciones a donai lo libró Job pasó por todas estas pruebas y yo no sé si usted ha leído todo el libro de Job pero el final de Job no es como empezó dice que el eterno restableció la bendición de Job de una manera sobrenatural el postrer estado de Job fue mayor que el primero pero eso no fue que él se lo ganó tronando los dedos no es que yo soy el hijo del eterno yo soy una mujer con simiente don Sion no él se lo ganó en lo secreto él se lo ganó en intimidad él se lo ganó en oración y tú y yo no lo podemos descuidar miren esta imagen ¿usted quiere una casa con un cerco así? ¿amén? este es tu tiempo este es tu tiempo no descuides más este tiempo tú que me escuchas tú que estás allí tú que nos acompañas por primera vez si tú no sabes cómo tener este tiempo allí hay líderes hay pastoras hay hermanas en la fe que sé que están dispuestas a ayudarte a levantar sé que están dispuestas a enseñarte cómo hacerlo pero no puedes darte más el lujo de perder este tiempo bueno mis amadas esto ha sido el mensaje que eterno tenía para nosotras en este día y yo quiero que usted no se vaya de la sala quédese allí quédese allí por un momento yo quiero que usted yo le dije algo muy importante cuando iniciamos la enseñanza y es que yo no quiero darles información la vida de Job usted la ha leído la profecía de Jeremías yo sé que si no la ha leído puede la encuentra allí en su biblia y tiene acceso a ella dice que la palabra no está en las profundidades de las aguas para que tú digas quién bajará allí ni estará en lo más alto en el cielo para que tú digas cómo subiré a ella dice que la palabra está en tu mente y en tu corazón entonces yo quiero que usted en realidad hoy medite y piense qué ha quitado ese primer lugar qué ha quitado ese tiempo de devoción qué te ha robado ese tiempo de devoción vuelva y estudie las estrategias la amargura la tristeza la pérdida de un ser querido agentes externos un fracaso financiero un fracaso en el amor qué te robó esa devoción al padre qué lo ha hecho y hoy hoy podamos adorar vamos a adorar y vamos a decirle al eterno con sinceridad aquí no se trata de que seamos las mejores amadas aquí estamos puliéndonos yo les digo y les repito mucho esta frase a Israel Casa Integral Colombia no somos producto terminado estamos en proceso en proceso de formación en proceso de crecimiento en proceso estoy menguando estoy aprendiendo y cuando nosotros estamos en esa posición dice la escritura que el eterno ve al humilde si este es tu caso si estás pasando por eso pídele al eterno y dile padre yo necesito que vuelvas a mí ese deleite por tu presencia ese deleite por tu palabra ese deleite por ese tiempo de intimidad allí vas a descubrir las estrategias del adversario allí vas a descubrir cómo contrarrestarlas allí vas a descubrir cuál es esa imagen que Adonai tiene de ti ahí vas a descubrirlo todo pero necesitamos dedicarle tiempo necesitamos volver a esa esencia eso va a ser lo que va a proteger tu vida y la vida de tu familia no hay otra forma puedes levantar un cerco físico pero si un cerco si tu cerco espiritual está destruido está destruido todo así que oremos cierra allí tus ojos y dile gracias padre pero también dile padre yo reconozco delante de ti padre que he perdido esa esencia que he estropeado mi relación que he permitido que factores externos que mis enemigos que el adversario mismo se levante a hacerme frente y se haga más grande más fuerte que mi tiempo de relación de intimidad contigo yo quiero padre volver a ti quiero volver al primer amor quiero dejar de preocuparme por satisfacer las necesidades de todos y centrarme en que tú te glorifiques en que tú te agradece mi vida hay cosas en mi vida que no han estado bien hay cosas en mi familia que no están bien padre pero sé que la respuesta la puedo tener en mis manos padre y la he estado despilfarrando la he estado obviando he estado haciendo caso omiso padre pero hoy delante de ti me arrepiento hoy me arrepiento padre porque he intentado estar señor supliendo las necesidades de los demás he intentado padre que todos se encuentren señor aprobando mi actuar aprobando lo que hago padre quizás soy una excelente empresaria una excelente estudiante soy la mejor trabajadora soy la mejor esposa soy la mejor ama de casa soy la mejor hija padre soy la mejor madre pero se me ha olvidado ser tu hija y quiero volverme hoy a ti santo de Israel yo te pido padre que todo lo que haya venido como estorbo a mi vida para estropear ese tiempo hermoso ese tiempo de deleite padre tú lo deseches padre ayúdame a ser diligente abre tu boca mujer dile padre yo necesito ser diligente yo necesito ser disciplinada yo necesito padre que aunque mis fuerzas no estén en lo mejor que aunque mi cuerpo no quiera hacerlo padre yo me disponga para buscar tu rostro que aunque todo señor afuera se encuentre gris aunque el panorama no sea el mejor mi búsqueda de ti sea genuina sea verdadera padre no necesitamos como decía la escritura que muchos nos vean hacer oraciones elocuentes y extensas queremos tocar tu corazón queremos volver a esa esencia padre donde pasaban las horas los minutos los segundos y nos sentíamos porque estábamos en ese primer amor en ese deleite padre pero cuando salíamos de allí salíamos revestidas de poder salíamos padre resplandeciendo salíamos padre con la sabiduría tuya para saber actuar para saber hacer las cosas eterno mira Job mira mi vida padre cuánto he descuidado ese tiempo especial sé que lo he hecho padre y yo te pido vuelve a mí esa esencia vuelve a mí ese deseo ferviente de buscarte en intimidad padre nada podemos construir como generación como pueblo tuyo como quejila si no clamamos si no intercedemos si no hay intimidad debemos volver a lo más sencillo pero a lo más importante que es ese tiempo contigo rey padre permítenos en esta hora adorarte permítenos entrar padre y en la profundidad de tu rúa padre que tú ministres a nuestra alma a nuestro corazón eterno que sea algo personal que sea genuino rey del cielo yo no quiero hacer ruido quiero hacer un sonido que agrada a tu corazón quiero volver a donde todo comenzó la esencia de mi devoción donde tú eres el centro de mi adoración quiero volver a cuando ardía el corazón donde ya nada me importaba solo estar contigo mi primer amor mi primer amor no quiero darte apariencias quiero que lo que ofrezca sea puro delante de ti entregarte mi vida darte lo que me pidas quiero ser una ofrenda de amor quiero volver a donde todo comenzó la esencia de mi devoción donde tú eres el centro de mi adoración quiero volver a cuando ardía el corazón donde ya nada me importaba solo estar contigo mi primer amor mi primer amor yo quiero volver a donde todo comenzó a donde todo comenzó Donde tú eres el centro de mi adoración donde tú eres el centro de mi adoración yo quiero volver yo quiero volver a cuando ardía el corazón donde ya nada me importaba solo estar contigo mi primer amor mi primer amor Mi primer amor, solo tu Jesús, mi primer amor, oh, oh, mientras más te busco, más yo te deseo, quiero estar cerca, mucho más cerca, mientras más te busco, más yo te deseo, quiero estar cerca, mucho más cerca, mientras más te busco, más yo te deseo, quiero estar cerca, mucho más cerca, mientras más te busco, más yo te deseo, quiero estar cerca, mucho más cerca, quiero volver, a donde todo comenzó, esencia de mi devoción, donde tú eres el centro de mi adoración, quiero volver, a cuando ardí el corazón, donde aún nada me importaba, solo estar contigo, mi primer amor. Amén, amadas, amén, gracias, gracias por estar hasta este momento, y gracias por escuchar a la voz del Eterno, espero en Adonai, que ustedes atiendan a este llamado, sea claro lo que el Eterno quiere para este tiempo con nosotras. A veces nosotras nos preguntamos, ¿cómo tener generaciones que amen al Eterno? ¿Qué tengo que hacer? Y nos ocupamos en tantas cosas. Y entonces nos han enseñado, que ellos imitan lo que ven, nos están viendo, en lo más importante, que es nuestra devoción con el Padre. No, podemos enseñar muchas cosas, hablar muchas cosas, pero la esencia de la vida espiritual está en esto. Y a esto tenemos que volver.